El girasol, el Iantus annus. ¿Dónde crece? Es una planta de hojas muy grandes y de flores grandes también. Crece hasta 3 metros y es una planta anual. Ampliamente cultivada en todas partes. ¿Qué cosa se usa? Las hojas, los pétalos y las semillas. Período de recolección. Los pétalos y las hojas se recolectan en pleno florecimiento. En cambio, las semillas una vez que la planta ya termina su proceso vegetativo. Modos de conservación. Las hojas y los pétalos amarillos se pueden dejar secar a la sombra y después, una vez que están secos, se pueden guardar en cajas de madera o en cajones. Las semillas se deben dejar secar al sol y después se pueden conservar en sacos de cartón o bolsas de tela. Propiedades terapéuticas. Las propiedades de las hojas y de los pétalos primero. Febrífuga por excelencia. Sirve para combatir bronquitis, neumonía o pulmonitis, fiebre de origen malárica, enfermedades infectivas con formación de pus, pleuresía, descongestionante de la mucosa, antiinflamatoria, diurética, espectorante, sedativa de la tos. Propiedades de las semillas. El aceite extraído de las semillas sirve para bajar el colesterol, para la arteriosclerosis, para uso externo, contra desgarres, estiramientos, espasmos musculares, reumatismo, artritis, para bajar triglicéridos, antioxidante, contra el envejecimiento, combate estreñimiento, son depurativas y ricas de minerales y vitaminas. Modos de uso. Primer modo infusión. Un litro de agua hervida, 40 gramos de pétalos secos. En infusión, por un cuarto de hora, se debe colar y beber 3 a 4 tazas al día. Segundo modo de cocción. Un litro de agua fría, 50 gramos de hojas secas y desmenuzadas en pedacitos pequeños. Se dejan hervir por 10 minutos. Se deja enfriar o reposar por media hora. Se beben 4 a 5 tazas al día, endulzado con miel. Tintura. 55 ml de alcohol puro, 25 ml de agua y 20 gramos de pétalos secos. Se dejan macerar por una semana. Se dejan cerrado en reposo por una semana. Se pueden tomar 10 a 20 gotitas, 2 o 3 veces al día durante las 24 horas. Último modo vino. Macerar 40 gramos de pétalos y de hojas en un litro de vino blanco seco gustoso. Después de 15 días de reposo, se pueden beber dos vasitos pequeños. Contraindicaciones. No posee contraindicaciones para las personas embarazadas ni tampoco para las personas que están dando de mamar a los bebés. El amor y el respeto por las plantas. La curiosidad por saber un poquito más sobre ellas. Siempre, cuando se habla de la salud, la última palabra, siempre, siempre, la tiene su médico de confianza. Es la única persona que conoce todos los tratamientos y los medicinales que está tomando en este momento. Por lo tanto, es la única persona que puede decir, sí, puedes tomar, no, no puedes tomar una determinada preparación de remedio casero. Afuera está llegando un tremendo temporal. Agradezco a las personas que se han suscrito a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao. Adiós. Por lo tanto, se han suscrito a mi canal y nos vemos en un próximo video.